Canto al fin de tu ventana Que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dice que ando muy errado Que despierten mis sueños Pero se han equivocado Porque yo eres el dueño ¿Qué voy a decir? Si te veo y si quiero Ya te adoré Y al olvidarte no puedo Ya vivo el Santo Papa Solo Veracruz es bella Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Y uno baja de la luna Ni las estrellas no a poco Y aunque no tengo fortuna Me quedas un poquito a poco ¿Qué voy a decir? Y te veo y si quiero Ya te adoré Y al olvidarte no puedo Bienvenido mi compadre Johnny Director de Cienfantel Avalido En el 91.9 Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Pero ninguno me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón escogido Y llorando quiero verlo El pobre mundo ha sufrido Y ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a decir? Si de verdad se quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo ¡Sale Chalantos! Gracias